Desde la Caficultura Nacional, Ciudad Barrios presenta TVCV Recibimos con un fuerte aplauso desde Argentina, el Che Anguila A continuación tenemos a otro desde España, el Chipi Chipi Fuertes los aplausos hermanos, que se escuchen Tenemos a un chino, y desde China llega el Yuka Sakayama Tenemos también a un iraquí, llega desde Irak, el de Bajolá Ellos nos van a invitar a nuestros bailadores Y a continuación iniciamos No sin antes mencionarles que, dentro del público está el jurado calificador El cual al final nos va a dar el resultado con el ganador Así que, empezamos con el primer paso de baile Eso que se llama, con el argentino en media vuelta, dice así Usted habrá visto ese baile, pues ahí lo tiene, desde Argentina señores No, 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 no. Ahí está, fuerte el aplauso Ahora llega desde España, a invitar los otros pasos de baile Esto que se llama, el matazón poco, dice así Ahí lo tenemos, ahora llega desde China, no baila, el borrachito dice así. Ahí está, ahora tenemos el sembrador y dice así. ¡Fuerte el aplauso! Y en la segunda ronda tenemos, nuevamente al argentino nos baila, esto que se llama alitas de pollo. ¡Fuerte el aplauso! Ahora tenemos a otro personaje, él es en español, el Chipi Chipi nos baila, esto que se llama el baile del chucurrá. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Ahí tenemos los pasos de baile. Ahora, mientras esperamos, mientras el jurado nos hace llegar el ganador, ellos nos bailan así. Esperamos el juez que nos haga llegar el resultado con el ganador, pero ahí tenemos al licenciado. ¡Fuerte el aplauso! 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 y ahora si el momento de la verdad ha llegado tendremos el resultado por acá que nos dice que el ganador de este setamen de baile estilo desde China, Yuka Sakayama un paso adelante así que en estos momentos vamos a escuchar con lo que les comento él no habla español así que vamos a tener que traducir lo que él dice para que podamos entenderlo así que iniciamos escuchamos él dice da gracias a Dios y a todos por este evento ha sido muy duro el esfuerzo para tener este triunfo de manera muy especial agradece a su currera también agradece a la persona especial que lo invitó a mesa de él la invitación para él ha sido muy importante en su vida una historia que nunca olvidará muchas gracias a todos y buenas noches y buenas noches tres arcángeles buenas noches y bendiciones para cada uno de ustedes desde la caficultura nacional ciudad barrios presenta tbcb 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 tbcb